Luego de entregar su solicitud de registro ante el Instituto Electoral de Michoacán como candidato del PRI a la Alcaldía de Morelia, Jaime Darío Oseguera destacó que su campaña estará apoyada por el exgobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. Él nos va a ayudar, dijo también que iba a apoyar a los candidatos de Morelia, es un gran activo del partido y es una gente con la que contamos, acabo de hablar con él, nos expresó su respaldo. Acompañado por militantes priistas en un evento alternado con un torito de petate, Darío Oseguera recalcó en entrevista que el exmandatario estatal le manifestó su respaldo a través de una llamada telefónica en la que quedó descartado el apoyo a otros candidatos como Carlos Río Valencia. No, no tengo ninguna duda que me va a apoyar a mí. Nosotros acabamos de hablar con él y es un extraordinario baluarte del priismo moreliano. Con la entrega de su documentación, Jaime Darío esperará que el IEM valide su candidatura a la Alcaldía de Morelia en un plazo no mayor al 20 de abril, día en que vence el plazo de registro y dan inicio a las campañas para presidentes municipales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.